Bueno, esto fue Branca Leone, gracias a toda la gente que escuchó Nota por Internet, gracias chicos, los esperamos siempre, es de más. Sí, loco, muchísimas gracias, un abrazo para ustedes, hasta la próxima vez, y ahora sí, hasta la próxima Nota del Huracán Apulante, por Internet, que veroso, loco, no podrás.